No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos cuando me querías Más no voy a vivir, me recuerdo que viví Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas, con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer Bienvenido Señor, cuida la amistad, cúbrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes que en cuanto la quiero, que soy el mendigo Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a mí, que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer ¡Oro juez! ¡Oro juez! ¡Ay, ay, ay! Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el valor ¡Oro juez! ¡Y soy basurita! Yo nunca he tenido Quien de mí se afiade Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire ¡Ay, cuánta amargura! Siento al acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua A bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el valor Unos dicen Que el hombre no llora Otros dicen Que el hombre es el rey Yo les digo Que todo es mentira Que el hombre sí llora Por una mujer Nada importa Que sea muy valiente Y que tenga Medallas de honor Porque el hombre Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo Por un gran amor Y llora por ella Y todo es mentira Y aunque sea muy hombre Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla No más por su amor No más por su amor Por un desierto Y que el hombre Será el que gobierna Claramente lo dice la ley Pero basta el embrujo de un beso Y desde ese momento Y desde ese momento La reina es el rey Nada importa Que sea muy valiente Y que tenga Y que tenga Medallas de honor Porque el hombre Se vuelve cobarde Y pierde su orgullo Por un gran amor Y llora por ella Y todo es mentira Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla No más por su amor Y llora por ella Y todo es mentira Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla No más por su amor Se siente aquí en mi alma Hoy que estoy Sin verte Qué suerte Pues ciertamente No sé qué pasó Y hoy sufro Te busco Por todas esas calles Sin parar Y nada Regreso Regreso Y nuevamente vuelvo A confesarme A mi alma Y nada Que te quiero Si soportando A mi alma Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero Quiero Tanta versión Te tengo O no te sigues Adiós Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo voy a estar sin tu amor ¿Hasta cuándo voy a estar sin tu amor? ¿Hasta cuándo voy a estar sin tu amor? O nos decimos adiós Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Mira no más Sabía que ibas Sabía que ibas a volver Estabas mal Pero tenías que aprender A no jugar con el amor Ni aparentar que no es mejor Ya te das cuenta Que en esas cosas No hay ganador Mira no más Tal como lo imaginé Tu orgullo aquel Era solo de papel Las cosas nunca son así Y esos consejos Te pedí No los quisiste Y mira ahora No eres feliz Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré Y yo encontré un gran alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro camino por favor No es conmigo tu destino A mi algo recuerdo tristeza por tu amor A Dios gracias A Dios gracias nunca vino A Dios gracias nunca vino Mi amor A Dios gracias nunca vino A mi algo recuerdo tristeza por tu amor A Dios gracias nunca vino A Dios gracias nunca vino Mira no más Me traes muy enamorada Me traes muy enamorada Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso Que una flor Que se llama margarita Me la paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando Margarita A veces te pido un beso Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso Que una flor Que se llama margarita Me la paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando Deshojando Margaritas Oh, pues Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando Margaritas Perdóname mi amor Por lo que ha sucedido Culpable sé que he sido Pero así he sabido Pero así he sabido Que solo eres tú Lo que yo quiero más Lo que me llena el alma Yo hierí la sangre Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no te vayas Para que no me regreses Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Nomás para ti Para que no te vayas Que estés Que estés siempre a mi lado Te borraré el pasado Uniéndome a ti ante Dios Hasta el fin Lo que yo quiero más Lo que me llena el alma Yo hierí la sangre Yo hierí la sangre Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no me regreses Inventaré mil cosas Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Nomás para ti Para que no te vayas Y estés siempre a mi lado Te borraré el pasado Uniendo uniento Uniendo mi adiós Y estés siempre a mi lado Pero que no te vayas Uniendo mi adiós Para que no me regreses Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Amén. No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte los bonitos tiempos cuando me querías Más no voy a vivir, pero recuerdo que viví Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Señor, cuida la bomba esté, cúbrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes que en cuanto la quiero, que soy el mendigo De su corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a mí, que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Ahora pues Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces Sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el volar Ahora pues Y soy basurita Yo nunca he tenido Quien de mí se afiade Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Ay, cuánta amargura Siento Siento al acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua A bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Unos dicen Que el hombre no llora Otros dicen Que el hombre es el rey Yo les digo Que todo es mentira Que el hombre sí llora Por una mujer Nada importa Que sea muy valiente Y que tenga Medallas de honor Porque el hombre Se vuelve cobarde Y pierde su orgullo Por un gran amor Y llora por ella Y toma el amor Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Corazón Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla No más por su amor No más por su amor Corazón Y que el hombre Será el que gobierna Claramente Lo dice la ley Pero basta el embrujo De un beso Y desde ese momento La reina es el rey Nada importa Nada importa Que sea muy valiente Y que tenga Medallas de honor Porque el hombre Se vuelve cobarde Y pierde su orgullo Por un gran amor Y llora por ella Y toma el amor Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla No más por su amor Y llora por ella Y toma el amor Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla No más por su amor Se siente aquí en mi alma Hoy que estoy Sin verte Qué suerte Pues ciertamente No sé qué pasó Y hoy sufro Te busco Por todas esas calles Sin parar Y nada Regreso Y nuevamente Vuelvo a confeserme A mi alma Que te quiero Y eso no lo puedo Ya ocultar Por nada Pero hasta cuándo ¿Cuándo voy a estar Sin tu amor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar Tanto así? Soportando Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero 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 La versión ¿Hasta cuándo voy a estar sin tu amor? ¿Hasta cuándo voy? ¿Hasta cuándo voy a estar tanto así, soportándolo ahí? ¿Hasta cuándo voy a estar tanto así, soportándolo ahí? ¿Hasta cuándo voy a estar tanto así, soportándolo ahí? Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Estabas mal, pero tenías que aprender A no jugar con el amor, ni aparentar que no es mejor Ya te das cuenta que en esas cosas no hay ganador Mira nomás, tal como lo imaginé Tu orgullo aquel, era sólo de papel Las cosas nunca son así Y esos consejos que te di No los quisiste Y mira ahora, no eres feliz Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio Desde aquel día que te fuiste Busca allá mejor otro camino por tu amor No es conmigo tu destino A mí, algo recuerdo A mí, algo recuerdo, tristeza por tu amor A Dios, gracias, nunca vino Yo nunca quise terminar con nuestro amor Pero tu amor Pero tú así lo quisiste Pero tú así lo quisiste Y yo encontré un gran alivio En mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca allá mejor otro camino por tu amor No es conmigo tu destino A mí, algo recuerdo A mí, algo recuerdo, tristeza por tu amor A Dios, gracias, nunca vino Mira nomás Mira nomás Me traes muy enamorada Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso que una flor Que se llama margarita Me la paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando margaritas A veces te pido un beso Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso que una flor Que se llama margarita Me la paso deshojando Me la paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres No me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando margaritas Y así paso todo el día Deshojando margaritas Oh pues Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando margaritas Perdóname mi amor Por lo que ha sucedido Culpable sé que he sido Pero así he sabido Que solo eres tú Lo que yo quiero más Lo que me llena el alma Que hoy herida saldrá Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no me regreses Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Nomás por ti Para que no te vayas Para que no te vayas Y estés siempre a mi lado Te borraré el pasado Uniéndome a ti ante Dios Hasta el fin Lo que yo quiero más Lo que no te vayas Lo que no te vayas Lo que no te vayas Todas muy hermosas jamás para ti Para que no te vayas Y estés siempre a mi lado Te borraré el pasado Uniéndome a diante Dios hasta el fin Para que no te vayas Para que no te vayas Inventaré mil cosas Todas muy hermosas jamás para ti Me traes muy enamorada Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso que una flor Que se llama margarita Me la paso desocando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Y así paso todo el día Besocando margarita A veces te pido un beso Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Me traes muy descontrolada Y así paso todo el día Besocando margarita Si me quieres, si me quieres Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Besocando margaritas